1. Érase una vez en los albores de BTS. V y Jimin eran considerados mejores amigos. Encontraron un lenguaje común literalmente desde los primeros días de su relación y se dieron cuenta de que estaban pasando por la vida en la misma onda. Pero en algún momento, se desmoronaron. En las transmisiones del año pasado, en las que los chicos aparecieron juntos, ni siquiera miraron en la dirección del otro y no pudieron encontrar un tema común. Cuando perdieron el contacto. En el interior de uno de los Asaeng se describía una situación que los alejaba unos de otros. El hombre se presentó como un trabajador de producción senior y notó que en un momento Tae apareció en el pabellón donde estaba sentado Chim, maquillado. El colega no reconoció a Tae-jung y siguió diciendo todo lo que piensa sobre V. Estaba hablando con uno de nuestros muchachos y diciendo lo difícil que era para él trabajar con V es conocido por su autenticidad y apertura. V muestra sus emociones y a menudo habla de sus pensamientos. Pero a Jimin no le gustó la franqueza y la emotividad de Tae-jung. No dijo nada terrible. Pero incluso eso molestó a Tae-jung. El Asaeng reveló la situación después de la cual V dejó de confiar en su amigo.